¡Gol! ¡Toma! ¡Qué golazo de Perisí! ¡Qué golazo de Perisí! Quien viene a tirar la falta para el Madrid a la derecha, ¿eh? Y luego Bersalito, Banzuki... Oigan, toca el 4... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vidas! ¡Lleva uno vida! Ahí estamos. El Perisí está en la leche, ¿eh? Yo la duda que me queda es que invade un terreno que a lo mejor no le trae peligrosas y voluntarias. O sea, él no hace... y ahora en la mano. Tiene la mano, tiene la mano abierta. Le da con eso. Se ha tirado mal. Bueno, se ha tirado mal. Es muy difícil. No está con el fornité. Hostia, ¿quién lo ha dado? Se le ha quedado un mensaje para... Suelta él también. Esto no hay que lo ayudante. Es que se le ha quedado rechazando a hacerlo. Bueno, ha empezado todo por el desequilibrio que ha generado empate. ¡Gol! Este tío se le impide rápido. En ese gol, en este gol no ha intervenido. Ya no voy a tenerlo. Este tío... Esto va a ser el hombre. Tengo que achar, eh. Pues que los tienen rotos ya. ¡Ahí va! Un cario. Pues venga, vamos, Manzuki. Espérate que esto no ha acabado. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!